Se llama Traigo Salsa. Iniciamos las voces hoy por parte de la música de Sonido Nostro Mayor, así se llama el número Traigo Salsa. Así iniciamos las voces, así iniciamos las voces, el número nos dice Traigo Salsa. Se llama Traigo Salsa. Vamos, señores, vamos. Vamos, dice. Un saludo para el sabato de los Ojo Rojos. Para Carlos de Pamela, Mariana 516, Rumbera, hoy, mañana, y viene Montemayor. Venga, que es la voz. Vamos, señores, vamos. Como dice, Tor. Así iniciamos los voces hoy. Toda la gente de Zapatlapa. Venga, que es sabor. Venga para Chile, para Daniela, para Gerardo, para Nayeli, coniel, Luisito, Recozin, Rumba y Sabor. Venga, que es sabor. Así iniciamos. Se llama. Como dice el sabor, si hicimos los baños hoy Venga esa voz, que tenemos el maranero de la Cumbia, de la Cumbia, de California Bienvenido hoy Venga la descarga, venga la descarga sabrosa Esos cueros ¿Cómo dice el tema de la madre de Santanita? Venga, bienvenido hoy Este número de los ritmos, tenés, conmigo la década, Serán César ¿Cómo dice el sabor? ¿Ese toma? Sí señor Venga, bienvenido hoy Así iniciamos la voz hoy ¿Cómo dice el sabor? Venga los cueros Venga los cueros Así iniciamos Se llama Rengo Salsa A la central de Santos ¡Vamos! Venga el sabor Venga los cueros ¿Cómo dice el sabor? Para toda la gente de la Polonia Guerrero Siempre subo rasos, subo rasos de corazón Héctor Roos, F. Oso de Santanita, bienvenidos hoy. Papá de las nuevas, Miguel de Ramos Díaz, bienvenidos hoy. Las favoritas de Ayala Magdalena Pichuca, solideras de, bienvenidos. Esa es la hora para mi tomando el perro, perro bien queriendo el perro, buena maldita Chimona. Jamaica, Muro Neyes de Repoja. Para la gente de la maldita Zaragoza, como dice, se llama Traigo Salsa. Iniciamos labores hoy. Toda la organización de los numeros, desde Puebla, para la Ciudad de México. Sí, señor. ¡Vamos! Así iniciamos labores hoy. Venga, que sabor. Llegó mis jugadores del Club del Montón. Ayer está bastante. Sí, señor. Llegó Club del Montón. Ayer está bastante. Venga. Como dicen. Como dicen. Como dicen. Como dicen. Como dicen. Ahora. Vamos. Sabrosos. Muro기�án hoy. Muro. Oye, ¿qué sabor? Sí, señor. ¡Tango Salsa! ¡Venga! ¡Así se va la heredita Zaragoza! ¡Sí, señor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga la gente de Santanita! ¡Bienvenidos hoy! ¡Vamos a mis compañeros de Tocha, la banda! ¡Ahí en San Juan de Simpanato, Puebla! ¡Sí, señor! ¡Vamos a mis compañeros de Tocha, la banda! ¡Hey! ¡Gracias!